Igual tenía un violín, pero nunca lo tocaba Pues amaba a Raquel, y ella sola miraba Raquel era mujer cruel, que del pobre se burlaba Yo solo te de amar, cuando sepas tocar La, 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 la Reloj, no marques las horas, porque voy a lo que sé Y ella sola para siempre, cuando amanezca otra vez Ay, no más, nos queda esta noche para vivir nuestro amor Te recuerdas mi irremediable dolor Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra, y ser yo sin su amor no soy nada Blanca y rabia, te va la noche Y ya le sienterás un novio amante Y al oír sus corazones Harán morir mis ilusiones Y, también, que el altar está llorando Todos, todos dirán que de alegria Dentro de su alma está gritando Ave María, Ave María, Ave María, Ave María Llorando, llorando te encontraré al verte así reír Pues sé que te han contado que estoy cansado de ti Si antes de callar sonríele a mi amor Olvida esos rumores y cree, cree en ti Son rumores, rumores, rumores Para matar los sabores que solo causan dolores Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es yo palpitar tu recuerdo Mi locura, mi delirio, mi estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol El sol, sol, sol El sol, sol